Ya estamos acá entonces para hacer una rondita de chiste con nuestro humorista, comenzamos con Rodrigo Mesa. ¡Ya! ¡Rodrigo, Rodrigo! ¡Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo! Estos son tres actos. Primer acto, una mujer hablando por teléfono y cuelga. Segundo acto, la misma mujer hablando por teléfono y vuelve a colgar. Tercer acto, la misma mujer hablando por teléfono y cuelga. ¿Cómo se llama la obra? ¡La que cuelga! ¡Trito, trito, trito! ¡Cuidado! ¡Risoto! Bueno, yo voy a partir con más suavecito, ¿eh? ¿Les parece, chiquillo? ¡Sí! Voy a hablarles del niño. Ya, está bien. Sí, de ese niño especial, ese que nos sorprende con sus frases. Como ese niño que llega donde la mamá y le dice, ¡Mamá, en el colegio te odio a los niños! ¡Me dicen García! ¡Ay, mi amor, no le hagas caso a esos cabros tontos! Y dígame, ¿qué quiere comer? Me comería una lasaña. Ahora le voy a narrar un hueste, ¿eh? ¿Característico? Ya, sí. Si pueden poner música de hueste, espectacular. Llega un niño corriendo a la cantina de Lejanoete. ¡Ay! Comisario, me robaron mi caballo. ¿Te robaron tu caballo, nene? Sí, señor. No te preocupes, hijo mío. Yo lo recuperaré. Cantinero, un whisky. Comaná, señor. Anótame. Y una cosa, niño. ¡Qué huevo! ¿De qué color es su caballo? Es blanco con manchitas café. Ah, es un pinto. No, es un caballo. Me refiero a la raza. Ah, no sé, porque yo soy chico, no le ando dando la raza a nadie. ¿Hacia dónde huyó ese forajido? Hacia las colinas, señor. No te preocupes, hijo mío. Volveré con tu caballo. Oh, disculpa. ¿Sale el tipo? Se sube arriba el caballo. ¿Qué te pasa? ¡Vamos! A la Dora diviso una polvareada. Ahí estás, maldito cuatrero. Entrégate. Y el otro respondía. Hasta que se le agarran las municiones. Entrégate, maldito cuatrero. Canasolo. El otro saco un ladrillo. ¡Ting, ting, ting! Espérate nomás. Te quise saco un nunchaku. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Oh! Espérate nomás, hueón. ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Eres un maldito pedazo de estiércolos! ¡Eres un maldito pedazo de estiércolos! ¡Eres un maldito pedazo de estiércolos! ¡Bravo, bravo! Todo el pueblo esperándolo. ¡Oh! Se baja. Sentado. Bien. Ahí está tu caballo, nene. Ese no es. No. ¿Cómo? ¿No me dijiste que era blanco, con manchita de café? Sí, pero hay mi obra de madera, po. ¡Ah, bien! ¡Tierno, tierno! ¡Sin censura! ¡Sin censura, ya! ¡Sin censura, sin censura! Oye, yo les voy a contar este chiste, que me lo contaron en Angol. Resulta que ya en Angol hay un puente de esos colgantes. Entonces venía un matrimonio, cruzando ahí, apenas, agarraba el caballero con la señora. Imagínate, moviendo para todos lados. Y las tablas divididas, entonces ahí, ahí apenas. Dos caballos, ahí. Y la señora, ya, espérame viejo, espérame viejo, tranquila, hija, tranquila. De repente, a la mitad del camino, la señora de viejo, ¿sabe qué? Que ellos ganan de hacer pipí. Puta hija, pero llegame al otro lado. Es que no aguanto más, mi amor. Estoy más joquina. Mi amor, llegame al otro lado y hace pipí. No puede, no aguanto más. Bueno, hace ahí mismo. Pero es que, si no hay nadie, me va a estar al bosque, abajo está la laguna, ¿quién está a ver nadie? La hija agarró papas, sacó, y se pone a echarle la cara de malo. De repente le dice, oye viejo, ¿qué? Mira abajo hay un bote. Oh, 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 oh.